¡Chica, cuidado! Perdona, hija, que no lo he visto. Menos mal que este coche, oye, en cuanto que lo pisas, frena uno lo saca. A ver, ¿en qué la goza? Oye, pues que lo pisas y frena, o sea, frena al instante. ¡Gorda! Le preguntaba a Julia. A ver, ahora que abren los ojos te voy a ser sincera, ¿eh? A mí Félix no me ha gustado nunca. No me da bien. Es tonto. Pero tonto o qué chulo. Bueno, Berta, como lo que han dado ahora, seguro que no es la primera, ¿eh? ¿A ti no se te ha ocurrido preguntarte por qué tiene una secretaria tan guapa? Por favor, y otra cosa corta. Por favor, y esas orejas que tiene. Que tiene orejas de suplicio. Eso no. De soplete. Eso se puede agregar con cirugía, que se va a echar a volar un día, por favor, que son dos puntitos aquí. Pero, ¿qué es lo que está ahí sin goberta? Ay, bien, si aún hay... ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Pues está buenísimo. ¿Qué? Que pare, que pare. Para, para. Manda a tomar cielo, por si quieres que te lleve yo aquí en día el paquete. Uy, venga, guapos. Adiós. Ahora, ¿eh? La cosa es que las orejas esas le dan un aire como muy interesante, ¿no? A lucrar mismo. Bueno, yo la verdad... Como que excepcional, es un tío encantador. O sea, maravilloso. Todo es un tío en termano. Maravilloso. Maravilloso. ¿Estás casada? Un poco. Ya está a las cinco. Ay, rápido, rápido. Dime, dime. ¿Qué más vas a decir que esto es el que anda para allá? ¿Qué más vas a ir? ¿Qué más vas a ir? ¿Qué más vas a ir por la ventana? ¿Qué más muere que no? ¿Cuál es que viene? ¿Dónde está? No. ¿Qué más vas a ir por su cartera? ¿Qué? ¿Su cartera? Ay, Dios, menos mal que no lo ha visto a mi marido. Pero bueno, ¿y tú? ¿Por qué no has dicho que era fontanero? Y dale, yo no sé qué tiene todo el mundo en contra de los fontaneros. Es un caro y enseña en la hucha, pero... Oye, ¿y el servicio que te presta? Oye, ya que estás aquí, ¿me podías hacer una previsión? Que no, señora, que ya le he dicho que yo no soy font... Uy, se le ha caído la teta. Digo, la bata. Bueno, oye, que yo tengo novia, ¿eh? Bueno, no es mi novia, pero es mi ex. Y quiero que sea mi novia porque la quiero mucho. Y que... Ay, no, ya no, que me pierdo. Ay, no, 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 no. Loco. Que me dé la calcita. Uy, ya me ha coge. Que no es cierto. Uy, es una culpa, ¿eh? Hombre, que por muy buena que esté usted, está casada. Y ya se ha triscado a mi amigo. Y ahora se me quiere triscar a mí. Con todo mi respeto. Yo, mi marido. Eh, me voy a hablar como Zapanta, ¿eh? ¿Mi marido? ¡Debajo de la cama! ¡Hola! ¡Vete, ya! ¡Vete, vete! ¡Vete, yo! El truco. ¿Qué truco? Por eso, que no te quedabas. Con burbujas. De la coca. Es que una vez me lo hice para un like. Y a lo mejor... Perdón.